Pícaro mafioso Este vallo de 1.44, 1.90 y 0.21 de Caña Es un potro con excelente desarrollo, excelente estructura para la edad De muy buena línea superior, buena grupa, buena cerda, muy buena costilla Realmente un castrado muy pero muy completo, listo para domar Es un hijo de Pícaro excéntrico, un padrillo muy funcional que corrió el freno de oro Así que por ese lado le viene la función Que viene por Mañanero bronceado y por abajo por el CRT Desaforo Su madre, libre del Sur Perla Negra, viene por el 8 Gallo Rico Un padrillo muy conocido, productor de overos negros Y por abajo por el BT Cabaret, un padrillo importado de Brasil Que ha dado muy bien en morfología y en función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!